Cuando crecí me marché del barrio y apenas bajo ya por Madrid A cambio vivo sin sobresaltos con un hombre bueno que conocí En todas las fotos me verás sonreír La juventud se me fue pasando y me rendí ante la sensatez Vendí mi piano, compré un buen traje y cada domingo salgo a correr Podría decirse que todo va bien Y entonces de repente te veo entre la gente Durante una mirada el universo se detiene Volvemos a estar juntos y el alma se nos prende De pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre Pero no hacemos nada y seguimos caminando Seguimos con la vida que a los dos nos respetaron Cada uno por su lado muriendo por girarnos Barbadeando rápido para disimular Que estamos llorando Después de ti prometí cuidarme Y cerré con llave mi corazón Y aunque confieso que ya no río Tampoco siento ningún dolor Aprendí a conformarme Y así está mejor Y entonces de repente te veo entre la gente Durante una mirada el universo se detiene Volvemos a estar juntos y el alma se nos prende Y de pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre Pero no hacemos nada y seguimos caminando Seguimos con la vida que a los dos nos respetaron Cada uno por su lado muriendo por girarnos Parpadeando rápido para disimular Que a veces no puedo dormir Y mirando hacia el techo me quedo pensando Qué lentas que pasan las horas Qué rápido pasan los años Nunca nos prepararon para un viento tan fuerte Que nos despeine el alma y nos revuelva los papeles Y aunque mi corazón ya tenga su camino No sé cómo impedir que sea tuyo este latido Pero no, no haremos nada Seguiremos caminando Seguiremos con la vida que a los dos nos respetaron Cada uno por su lado Muriendo por girarnos Parpadeando rápido para disimular Que estamos llorando La vida que a los dos nos respetaron Queda la vida que a los dos nos respetaron empiree que 물an en Dios